El abogado de San Martín de los Andes 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 Así que el 21 va a haber una reunión Donde se va a empezar a armar una nueva línea interna Dentro del PJ Para empezar a disputar espacios Por supuesto todos sabemos que el año que viene Tenemos renovación de diputados nacionales y demás Así que se está calentando un poco El ambiente El ambiente político Con estos temas Dos cortitas, muy cortitas Porque hoy tenemos poquísimo tiempo En todo caso podemos hablar en algún otro momento Sobre qué significa el anuncio De la Presidenta de la Nación Respecto del tema del IPF Que ha sido histórico Algunos podrán tener opiniones diversas Respecto de si está bien, si está mal Si correcto, si no correcto Lo que sea Pero lo que Digamos de lo que no cabe duda Es que es un día histórico Tan histórico como fue la privatización En su momento Durante los años del menemismo Es tan histórico Lo que ha decidido la Presidenta de la Nación Pero aquí quiero hacer una brevísima referencia A Jorge Zapag En rigor de verdad Jorge Zapag ganó puntos Y muchos puntos ¿Por qué? Porque Jorge Zapag fue Casi una especie de vocero adelantado De lo que se iba a hacer Desde luego que el proyecto tiene algunas matices Respecto de lo que había anunciado El Gobernador de nuestra provincia Pero en rigor de verdad El hecho de que haya sido Quien anticipó La movida concreta Sobre lo que iba a hacerse Revela una proximidad Del Gobernador Con la Casa Rosada Que para muchos Este Digamos Era esperable Pero para otros puede ser sorprendente ¿Sí? Algunos podrán decir Como decía mi abuela No, lo que pasa es que es un estómago resfriado Alguien le contó y dijo algo Que no debería haber dicho Puede ser Pero en principio no da esa sensación La sensación es que manejaba Información muy concreta Muy precisa Y casi fue Una especie de globo de ensayo tirado Que generó una serie de repercusiones Que permitió Entre copillas Orejear Cómo iba a reaccionar España Exacto Y bueno Parece ser que ahí El Gobernador de la provincia Jugó un rol Realmente importante Lo cual Lo pone Muy, muy, muy cerca De la Casa Rosada Sí Hoy Antes de empezar el programa Hablamos con Neuquén Y nos contaban Que fue el primer gobernador En llegar al edificio central De Repsol YPF Hay Por supuesto Todavía no está nada Todavía no tenemos muy en claro Absolutamente todo Pero Indudablemente La posición Del gobernador Zapag Y de la provincia Neuquén Sobre todo Por el yacimiento Que hay que explotar Creo que Es fundamental Para lo que se viene Y en estos momentos Había una reunión De el gabinete Y el consejo Deliberante De aquí De San Martín De los Andes Armando un esquema De una nota De apoyo Al gobernador Y a la presidenta Cristina Fernández De Kirchner En esta decisión En esta decisión Fundamental Creo que es un día Creo que todavía No tomamos magnitud De lo que significa Todo esto Para bien Y para mal De todas formas Aquellos que tenemos Algunos años En Argentina Sabemos Que hemos vivido Situaciones similares Me parece bien Que no haya habido Un exitismo Y que no haya habido Manifestaciones Demasiado Populares Apoyando algo Que no me hubiera gustado A mi desde lo político Lo voy a decir Porque me parece Que corresponde En todo caso Cada uno asume su posición Desde lo político Celebro la decisión De la presidenta Yo creo que nunca Hay que entregar Digamos Los recursos estratégicos De un país No pueden ser entregados El manejo Debe ser del país En distintas formas Hay distintas figuras Para hacerlo Pero los manejos Deben ser Del recurso estratégico Económico No puede ser entregado Y en esto Celebro la decisión De la presidenta Ahora después viene El tema económico De donde va a salir la plata Se habla de 11 mil millones De dólares Bueno ya Es otra carrera Que correr Y en todo caso Podemos referir más a ella En otro momento Y otro tema Que se confirma Con respecto a todo Lo que había sucedido A nivel internacional Las amenazas Del gobierno español La entrevista con Obama Todo llevaba a pensar El condicionamiento Desde el exterior Hacia la señora presidenta Y la señora presidenta Como buena kirchnerista Jugó doble o nada Que tiene mucho que ver Con el temperamento Del kirchnerismo De todos ¿Qué especulábamos? Bueno retrocede Va a tener conflictos Validar No va a ser El proyecto original Pero sin embargo Redobló la apuesta Redobló la apuesta Y con respecto A lo que habíamos Anunciado hace Tres programas atrás Con el proyecto Una hora Y en nuestra página De www.smeandespatagonia.com.ar No nuestra Pero sí Donde pasa el programa Y los flashes Que pasan en Cotemax Bien En Cotemax Efectivamente Nos estamos encontrando Chao Subtitulado por Jnkoil